Antes del partido, si te quería preguntar por lo que ha pasado al final del partido, de lo doloroso que es a veces el fútbol, ¿no? De ese caramelo que tenía ya el San Roque de Lepe, y que había ganado el partido y que luego con los dos goles del Coria en el 4-25, pues se les ha acabado el play-off. Bueno, evidentemente para ellos tiene que haber sido un... un cambio de emociones muy drástico, ¿no? Evidentemente de verte prácticamente que lo habéis conseguido o creer que lo habéis conseguido y al final parece que, bueno, que han metido dos goles en apenas un par de minutos en el descuento del Coria y le ha quitado ese premio al San Roque de Lepe, pero bueno, al final, pequeños detalles, Luis, pequeños detalles lo que llevamos entre unos equipos y otros toda la temporada, date cuenta que nosotros lo hablábamos hoy en la previa. Parecía que el San Roque estaba siendo una gran temporada y que nosotros era una temporada que estaba pasando totalmente desapercibida, o incluso con más sombra que claro, y sin embargo estábamos solo un partido de ver en una situación de ellos, ¿no? Incluso con un punto, haber conseguido un punto más estaríamos hoy con la posibilidad también de pelear por ese play-off, ¿no? Y un punto es un detalle en un partido, es un gol, o no encajar un gol en contra. Entonces, bueno, incluso de haber ganado hoy, haber conseguido una victoria, nos podríamos incluso poner por delante de ese equipo que hoy para su entorno estaba haciendo una gran temporada. Bueno, al final no ha podido ser. Es fastidioso para ellos, evidentemente, no haber conseguido el objetivo. Nosotros lo hemos puesto todo, lo hemos intentado con toda nuestra fuerza y corazón para que no fuese así. Es verdad que nos ha faltado fluidez en los últimos metros en general, pero bueno, yo creo que el equipo por empuje, por intención y por querer nunca le ha faltado y hay que agradecer a toda la plantilla de jugadores y el esfuerzo que han afrontado toda la temporada, porque bueno, tiene mucho mérito que, siendo el equipo menos goleador de la categoría, pero no siendo el equipo que menos ocasiones genera, ni por distancia, en portería rival, hayamos podido conseguir o sacar el rendimiento de haber estado salvados dos semanas antes, incluso poder casi pelear por los play-ascenso, tiene mucho mérito y eso es gracias al esfuerzo colectivo que ha hecho el equipo y que han hecho estos jugadores, así que bueno, nos queda darle ese agradecimiento, aunque hoy no hayamos conseguido más sabor de boca de la derrota, que también al final se la lleva el rival porque no consigue su objetivo y hayamos perdido ante nuestra afición, pero al final tenemos que evaluarlo como el cómputo general, el cómputo general dice que hemos conseguido el objetivo, que hemos quedado entre los 10 primeros, creo parecer, y que bueno, que al final el equipo, dentro de sus limitaciones con las que comenzó la temporada, le ha sacado un rendimiento bastante alto, bueno, a lo que ha podido conseguir, en este caso, en la faceta ofensiva. No habéis podido poner la guinda, que era de lo que tú mandabas en la previa, pero a nivel general, ¿satisfecho? A nivel general sí, Pilar, mucho, a nivel general te refiero, digamos, que a nivel general de cómputo de temporada, no de partido, entonces por eso la haré, estamos muy contentos porque ayer hablábamos nosotros y en agosto nos dicen, firmáis, firmáis llegar a la jornada 32 salvados y con opciones de playoff, lo firmáis y lo firmáis con los ojos cerrados. Y si a nosotros lo dicen hace un mes y medio, cuando estábamos metidos en el barro, nos dicen, firmáis eso en este momento, en febrero o en marzo, no lo firmamos, lo firmamos y lo sellamos. Entonces tenemos que estar contentos. ¿Qué pasa? Que al final, bueno, pues la decepción de parte de Antequera, la falta de la guinda de hoy, pues te hace tener, bueno, a corto plazo un buen sabor de boca, pero a nivel general, yo creo que el equipo tenemos que estar satisfecho y contento por lo que nos ha dado esta plantilla de jugadores, pese a haber atravesado por bastantes momentos difíciles y complicados durante la temporada y muchas situaciones que nos han vuelto en contra, incluso a veces, muchas veces, de manera injusta. Y sin embargo, sigo insistiendo y he conseguido el objetivo, pues como decimos, es fundamental, con margen incluso de tiempo. En el fútbol, bueno, hay poco tiempo, digamos, para recrearse en lo anterior, ya prácticamente se vive mirando el futuro. ¿José Pérez Herrera, a partir de mañana va a descansar o va a empezar ya a maquinar y a pensar en la temporada de vivienda? Bueno, siempre viene bien un descanso para desconectar y resetear, tenemos que descansar, es fundamental. Aquel que dice que no para de pensar en fútbol o en lo que sea, da 24 horas y que no desconecta, al final baja rendimiento porque es humano y es necesario tener ese kick cap para refrescar ideas, para resetear y para tener la idea más clara una vez que volvamos al trabajo. Está claro que, bueno, esta semana será también el club, que tenga que trabajar de cara a las posibilidades de cara al año que viene, de saber qué posibilidades vamos a tener de cara al futuro. Y yo, bueno, en cuestión de una, dos semanas o tres, porque tendremos más claro para ir organizando también un poco el futuro de la pantalla, de los jugadores y demás. ¿Qué notas le ponen a la temporada? Bueno, no soy de notas, de números. Yo creo que es bueno que el equipo ha cumplido con su cometido, que el equipo ha dado todo siempre, todo lo que ha estado en sus manos, que a veces le ha salido mejor y a veces le puede haber salido peor, pero al final el equipo tenemos que estar contentos y satisfechos porque se ha cumplido, lo que yo como he dicho antes. Entonces está claro de que, bueno, de que el equipo ha dado la cara durante la temporada y nos deja en segunda red donde queríamos y para poder seguir creciendo desde esos cimientos básicos que tenemos que seguir fomentando. Hay que resetear, como decís tú, hay que descansar, hay que trabajar en la oficina, pero aquí el que da primero da dos veces, o sea que hay que estar rápido a la hora de saber con qué es lo que, cuál es, digamos, el dinero. Sí, los medios, ¿no? O sea, que hay que tener los medios para planificar la plantilla de la temporada, ¿no? Está claro, y eso ya somos también expertos porque la temporada pasada más o menos pasó la misma, nos pilló las elecciones, ¿no? Las elecciones nos pilló por medio, no podíamos empezar a trabajar hasta que nos aclara un poco el futuro del club. Y eso, bueno, evidentemente, encima si no somos un club que tengamos un gran poder adquisitivo para poder mercadear con jugadores poderosos o top de la categoría, pues luego, evidentemente, las opciones se te van cayendo y cada vez el abanico de posibilidades de cara a firmar jugadores de calidad son menores. Está claro que cuanto antes lo sepamos, pues será mejor, pero también tenemos que respetar los tiempos que es que necesite y, bueno, y afrontar como venga. Igualmente tendremos que salir, intentar salir airosos, o sea, como sea, porque ya lo hemos hecho esta temporada, ¿no? Y tenemos que adaptarnos también a las circunstancias de este club que, además, bueno, como sabemos, son, todos sabemos, son especiales y diferentes. En la previa hablabas precisamente de que hoy sería, hoy ha sido el último partido de algunos futbolistas, porque algunos van a salir, otros van a llegar, otros se van a quedar. Yo te quería preguntar porque la afición ha aclamado a Mario de Luis esta tarde, Mario, quédate, Mario, quédate. Ha entrenado a José Pérez Rebez, ¿le gustaría que Mario de Luis se quedase en el equipo? Hombre, está claro que Mario ha hecho un gran final de temporada con nosotros, ha hecho 13, 14 partidos o 15, no sabemos exactamente, y la verdad que Chabal ha crecido bastante, ha ido de menos a más, e incluso yo creo que el mejor partido de él puede haber sido hoy, ¿no? No es que haya, que solo Mario haya conseguido el objetivo colectivo, yo creo que el equipo al final también ha ido creciendo en cuanto a empaque, competitividad, y durante estos 15 últimos partidos, pues esa solidez también se ha beneficiado de Mario, pero está claro que, bueno, que había situaciones en las cuales, pues en ciertas situaciones difíciles, en las cuales necesitaban otra tranquilidad y empaque, Mario con solo 19 años, bueno, pues la ha sacado y ha demostrado el futuro que tiene por delante, pues que nos gustaría, pues tener un portero de esas características, con esa proyección con nosotros, pero también somos realistas, ¿no? Al final no es nuestro, ya tiene dueño, y un dueño muy poderoso, así que, bueno, estamos a su disposición, ¿no? Ya veremos el futuro que elige el Real Madrid para Mario en este caso, nosotros evidentemente, el club, tanto la parte de la técnica, pues no podemos decir que no nos gustaría que estuviera con nosotros, porque nos estaríamos engañando, y, bueno, pero hay que esperar y todo eso dependerá del club, digamos, dueño del jugador. ¿Te gustaría recuperar a Camacho, hombre, con experiencia para la próxima temporada? Bueno, el Camacho, al fin y al cabo, bueno, ha terminado la temporada recuperado, es verdad que no ha tenido una temporada fácil para él, porque, bueno, se le unieron los malos momentos del equipo, se le unieron a a sus errores, digamos, individuales, y no ha tenido una temporada fácil, luego se le unió con la lesión, y al final, bueno, pues Camacho está en una situación igual que el resto de compañeros, que son jugadores que, bueno, que dependiendo también de la parcela, tanto técnica como las posibilidades institucionales, pues tendremos que tomar decisiones, y en ese sentido, bueno, pues todos estamos en la misma situación, incluso el cuerpo técnico, pues puede estar un momento dado en esa situación, y, bueno, y dependerá todo de las semanas venideras, a ver qué opciones, qué mentalidad también o pensamiento tiene el club en cuanto a todo, y, bueno, a partir de ahí ir formando el futuro más cercano del club. Bueno, de manera, hace unas semanas hablábamos con Durante, creo que fue el primero en renovar, ¿no?, para la próxima temporada, una idea, más o menos, tienes, digamos, de lo que quieres para el año que viene, ¿no?, entiendo. ¿Una idea general, dices? Sí. Pero, bueno, todo depende de jugadores en los cuales queríamos renovar por la juventud, la proyección, pues, bueno, fueron dos o tres, llegó un momento que ya, por lo que estamos hablando, porque no teníamos claro qué posibilidad tenía el club, pues se decidió no seguir haciendo renovaciones porque no podíamos ofrecer nada en claro al resto de jugadores que podíamos tener en mente o que podíamos optar de ganar al futuro, así que decidimos tener esa cautela y esperar, bueno, a que se aclaró un poco los medios que tengamos de ganar al futuro para poder, bueno, ir centrándolos un poco en qué queremos tener para el año que viene y con qué jugadores podemos y queremos contar. Pero al final, todo esto tampoco depende solo de nosotros. Evidentemente, habrá jugadores que también tengan oferta que queramos que se queden y a lo mejor deciden irse porque, bueno, porque tienen una mejor oferta o una mejor propuesta o, bueno, deciden irse a otro lugar a jugar por temas personales o profesionales. O sea, eso no es solamente una parte, la verdad de cuando empecemos a negociar, pues incluso habrá jugadores que nos gusta que estén y ellos no quieran porque tengan otras opciones. Una pregunta, al final de la temporada, ¿qué valoraciones haces de las reestructuraciones en el que ha habido? ¿Del club? No, no, de las categorías. Ah. Bueno, pues, la verdad que yo creo que tiene muchas cosas positivas, muchas cosas positivas y creo que, bueno, que al final se va se va profesionalizando o parece ser que se quiere profesionalizar un poco las categorías más altas, ¿no? Que espero que eso se vaya cumpliendo, el tema de, bueno, de que los equipos que realmente tengan proyección de seguir creciendo lo hagan y tengan unas condiciones en las cuales tengan que cumplir y, bueno, en ese sentido sí lo veo que hace bien por el fútbol profesional, ¿no? Para que haya, pues, bueno, una seriedad y una profesionalidad valga la redundancia en cuanto a esa estructura. Luego, bueno, también pues hay dificultades, a nosotros nos fastidió esa reestructuración, podríamos haber subido a la categoría de bronce y al final volvemos a estar en la cuarta categoría, ¿no? El año pasado a este y te ponen una categoría más por medio y te dificultan más el crecimiento deportivo, pero, bueno, son cosas que a este club que lo ha pasado ya dos veces, que ha subido y le han puesto una categoría más por medio, esperemos que no nos ocurra más y, bueno, y seguiremos creciendo pese a ello.